Hola, soy Luisa Builes y en Todos Somos Cuidadanos, miren, hemos descubierto que la unión y la solidaridad, pues son herramientas fundamentales para vencer adversidades. Cuando somos simpáticos con nuestros amigos, con los vecinos, con los familiares e incluso con desconocidos, pues rompemos una cantidad de barreras y por eso quisimos preguntarle a varios cuidadanos en las calles cómo están trabajando en equipo con su comunidad en los barrios en esta época. Sinceramente hemos podido colaborar a gente alrededor del barrio, han sido normalmente extranjeros y venezolanos, hemos podido colaborar con algún tipo de mercado. En mi comunidad donde yo vivo, pues el barrio es muy unido, si por lo menos a algunos les falta mercado o si necesitan alguna colaboración en cualquier cosa, se les colabora. Hemos ayudado con mercados, hemos ayudado dando trabajo a gente que, pues por la razón de la pandemia se quedó sin trabajo. Sí, se ayuda a personas necesitadas que tal vez no cuentan con un mercado para sostenerse en su diario vivir. Pues a nosotros nos ha ayudado IPES y nos han ayudado otras entidades, nos han ayudado en la forma de dejarnos trabajar y también nos han ayudado con mercados. Cuando recién inició, se vio muchísimas personas que pasaron por mi barrio pidiendo alimentos, ayudas. Claro, yo brindé la mano a más de un colega, pucha, con comida principalmente y viceversa también a mí, pucha, constantemente me han brindado la mano, o sea, yo creo que es que es algo natural. A mí me ayudan mucho las amistades, digamos esas redes de apoyo, redes de mujeres y que yo haya podido como colaborar en alguna parte, pues de pronto desde la configuración de organización social, ¿no? Como colectivos, organización y eso pues ha impulsado la solidaridad a, digamos, entregar por ejemplo, ayudas y mercados de como intercambio humanitario a población trans. Sin duda alguna hay muchísimas maneras de ayudarnos, de darnos la mano, mejor dicho, el que lucha y el que trabaja en equipo por lo general obtiene triunfos, pero hay algo más importante que eso y es que garantiza amigos. Bien, hemos ya hablado bastante en este programa del cuidado propio, el de los demás, pero los amigos peludos también están necesitando mucho de nosotros en esta época y pues nadie puede negar los beneficios de tener mascotas en casa y de todo el amor y el cariño que podemos recibir de ellos. Por eso, si vamos a ayudarlos, pues ojalá sea así como nos lo muestra la manada criolla en el siguiente video. Buenos días, mi nombre es Caterina López, mi nombre es Tania Mendoza y nosotras dos conformamos el Hogar de Paso, la manada criolla. Nosotras nos dedicamos fuera de nuestras labores cotidianas a rescatar, recuperar y brindar segundas oportunidades a los perritos y gatos en condición de calle. Nosotros llevamos aproximadamente un año en esta labor, aunque pues nuestra familia son rescatistas, entonces venimos con esto prácticamente desde hace algunos años. ¿Cómo nos financiamos? La verdad es complejo, algunas, no la mayoría de ayudas, salen de nuestros ingresos, otras salen del tema de la donación al momento de dar un gatito o un perrito en adopción, otras cuando son así como urgentes, temas de hospitalización, cirugías y demás, hacemos pública para que nos puedan colaborar con temas de ayudas para pagar procedimientos. En noviembre los encontramos con Keila y sus hermosos cinco bebés, como pueden dar 50, ella todavía tiene su tutor. Los bebés, los cinco bebés están muy bien, son muy hiperactivos, están sanitos, ya comen pepitas, pero les queríamos contar que ya llegó a la manada criolla Keila con sus bebés. Los fines de semana nos acercamos a Ciudad Bolívar, que es donde se encuentran demasiados peludos en la calle, nosotros llevamos alimento, muchas veces son comprados de nuestros bolsillos, otras nos dan, nos hacen una pequeña donación y con eso vamos y les damos alimento a los de la calle. Los animales tienen la misma importancia que nuestra vida y merecen el mismo respeto. Hay muchas personas que los maltratan, que abusan de ellos. Entonces, poder cooperar para que exista ese cambio, por medio de que si encuentras un perrito en la calle y tienes la posibilidad de ayudarlo, hazlo. Porque si tú no lo haces, créeme que nadie más lo va a hacer. Somos muy pocas las personas que nos ponemos de verdad la camiseta y decimos, vamos a ayudar, vamos a cooperar. El primer día era una furia, la verdad, no me lo podía ni acercar, pero ya... Es entendible de la zona, y eso que es el norte, cómo pueden tener un animalito en ese estado, ¿no? Y pues Dios nos puso hasta prueba de que tan buenos éramos y gracias a Dios hemos cumplido y a ustedes por el cuidado que le han dado, se va a recuperar. Hola, estamos aquí con Rocky. Rocky tiene aproximadamente 10 años. Rocky ya está presentando vómito, decaimiento, ciertas cositas, lo llevamos al veterinario, se le hicieron sus exámenes. Y bueno, Rocky tiene una infección en el hígado en este momento, entonces estamos pidiendo colaboración para sus medicinas, para todo lo que vayamos a necesitar y para que esté listo a irse a un nuevo hogar. ¡Adiós! Admirable la labor que hacen colectivos como la manada criolla, pues de ofrecerle vivienda, alimentación y todo lo que necesitan los animalitos de la ciudad, pues porque ellos también hacen parte de una Bogotá empática. Queremos conocer ustedes, los cuidadanos, los televidentes, cómo están trabajando en equipo, con la comunidad, en sus barrios. Por favor, compartan con nosotros estas experiencias y saben que es muy sencillo porque solo necesitan sus celulares, grabar un video entre 1 y 4 minutos y cuando ya lo tengan listo, pues lo envían aquí, a este link que están viendo aquí en pantalla, www.conexioncapital.co. y allí llenan el formulario o también pueden enviar el video al número de WhatsApp que están viendo en pantalla, porque usted también es cuidadano, todos somos cuidadanos.